Hola, iniciando nuestra sección de Cocina Saludable. El día de hoy vamos a hacer una entrada, puede ser guarnición, puede ser, como usted la quiera, comer, vamos nada más como acitronar lo que es la verdura. Entonces es una receta ligera, rica, totalmente diferente. En este caso vamos a usar nada más tres ingredientes, que son lejotes, que nosotros partimos en habichuelas, lo que es la zanahoria y lo que es la calabaza. Y si usted quiere poner igual, como le digo, puede ser un apio o alguna otra verdura, pues también lo pudiera hacer. Yo nada más con esas tres. Iniciamos. Si vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva, vamos a poner primeramente los cejotes. No está en la placa, pero aquí viene de acá. No es muy rápido el procedimiento. Vamos a poner los cejotes. Vamos a poner un poquito de sal de ajo. Un poquito, un poquito de sal de ajo. Este termino de lo que es que cortamos las zanahorias. Créanme que nada más con tres zanahorias, pero como que sí, ya casi está bien. Ok. Vamos a poner esta alabanza. Necesito mucha verdura. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a poner un poquito de fuego. De naranja. De preferencia, tú no sé si vas a quitar la margarina. Vamos a poner el sabor. Vamos a poner otro poquito de sal. Y otro poquito de sal. Porque sí fue bastante. Primero la cucharita. Y vamos a poner el sabor. Y vamos a poner la naranja. Y vamos a poner la naranja. Y vamos a poner la naranja. Como usted lo vea, vamos a ver. Y vamos a poner la naranja. Y vamos a poner la naranja. Y vamos a poner la naranja. Aquí si usted tiene una pechuga de pollo, tiene un finete de pescado, tiene un finete de reto, todo lo que usted quiera. Pero en este caso yo tenía un poquito de pollo. Y ya esto va a ser mi comida. Por ejemplo, el diario. Y muy rico. Ponemos este pollito. Y luego todo lo que es la naranja. Lo vamos a integrar perfectamente. Bueno, ¿dónde nos encontramos, verdad? Estamos en la avenida Enrique Olivares Altada, 223, Fácil de Metro Dorado. Soy entre el IME, Canadá. Y dos teléfonos móvil, 449-242-7390. Teléfono fijo, 449-913-6856. Llámenos. Aquí siempre estamos para responder sus dudas, sus preguntas, todas sus inquietudes. Ya nada más que le dicen. El cubo de naranja, el diario usaba muy diferente. Ya si usted en este momento quiere... Vamos a poner uno. Quiere usted ponerle... Abregarle otro poquito de piscita, lo puede hacer. Un poquito de sal, también lo puede hacer. Bueno, pues adelante. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!